La Procuraduría Regional de Instrucción de Zalanda En el municipio de Copayán, departamento de Cauca En el municipio de Ciencelejo, departamento de Super Y uno de estos específicamente tendrá seguimiento por parte de la Procuraduría El docente a la fecha lleva sin presentarse a dictar sus clases La Secretaría de Educación ha dicho que no puede proveer la plaza Hasta que no se define la situación disciplinaria y fiscal del docente La Procuraduría solicitó las actas y finalmente pudo constatar que se han presentado tres casos Uno de violencia y dos casos de venidas de pacientes En esta institución educativa no se encuentran casos ni de bullying, ni de abuso sexual, ni de acoso escolar